Brasil ocupa casi la mitad de América del Sur y es el país con mayor biodiversidad del mundo. Actualmente existen más de 120.000 especies de animales y 40.000 plantas en el país. El Instituto Chico Méndez para la Conservación de la Biodiversidad es uno de los organismos encargados de cuidar la biodiversidad en Brasil, pero enfrenta muchas dificultades para lograr una protección ambiental compatible con esta enorme variedad de fauna y flora. Brasil, que es un país megadiverso, con seis biomas que reflejan el tema ambiental de manera diferente en cada estado de la federación, ya no tiene una representación diversificada en los estados, ya no hay una representación calificada en los municipios y también las representaciones en la sociedad se redujeron. El Consejo Nacional del Medio Ambiente, CONAMA, que es el encargado de establecer las normas y estándares ambientales, ha reducido en un 76% el número de miembros con el decreto publicado por el actual gobierno y así perdió su capacidad técnica para producir nuevas normas, para actualizar viejas reglas y para afrontar los retos contemporáneos en el campo del medio ambiente. El resultado es que regiones de enorme importancia para la preservación de la biodiversidad sufrieron consecuencias desastrosas, como el aumento de la extracción de frondosas y la posterior quema para la ganadería, que se incrementó considerablemente en el bioma amazónico. Con el fin de proteger la fauna de Brasil, el gobierno federal asumió, en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el compromiso de adoptar medidas para prevenir la extinción de especies a través de la Meta 12 de Aichi, un informe sobre la preservación de la biodiversidad que establece metas para el desarrollo sostenible. El objetivo es que el riesgo de extinción de las especies amenazadas se acerque a cero, con mejoras significativas en el estado de conservación de las que se encuentran en declive o en alguna categoría de riesgo. Lo que se espera en la práctica es que las acciones de protección ambiental en Brasil sean mucho más efectivas que las teorías turísticas de las autoridades en los convenios internacionales. Con información de la Oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Cincoa.